Muy bien señores, estamos en el intermedio del día 1B del LAPT Viña del Mar. Con un torneo que reúne muchas expectativas porque como ven, más de mil entradas. Esta es una nueva modalidad que es con Ridentry. Ridentry. Tengo 42 mil en fichas, bastante bien. Creo que va a ser un éxito esta nueva modalidad. Y bueno, los invito a que vengan a este LAPT porque con esta modalidad hay muchas chances de llegar a la mesa final. LAPT Viña del Mar. 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 LAPT Viña del Mar.